Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Han tenido algún tipo de respuesta, algún tipo de contacto? No, en este momento, bueno, del grupo de justicia por tranquilo, nos encontramos acompañando a Mari, una mamá con serios problemas de salud, que está pidiendo que la orden de la justicia de libertad de domicilio, o sea, no libertad, de la justicia domiciliaria, de la orden de Benítez, quede sin efecto. Están trabajando desde Fiscalía, la Defensoría de los Derechos del Niño y el abogado de Mari. ¿Se puede apelar o no se puede apelar? Hay una instancia que... ¿Más de apelación? Sí, 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 que se puede hacer una presentación. En eso está trabajando el abogado de Mari. Bien. Tenemos conocimiento por Mari de que él ya está en su domicilio, sin tobillera, no sé si tendrá custodia policial, eso nos vamos a acercar después a la dirección de policía para que nos informe. Para averiguar cómo es la situación. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir el fin de semana? ¿Cómo van a hacer? Sí, no, de acá no nos movemos. Mari no se mueve y nosotros la estamos acompañando y conteniendo. También están las chicas que son psicólogas del grupo que también están conteniendo a Mari. Estamos haciendo ahora una visibilización a los vehículos que pasan por aquí, le entregamos el volante y se le informa de lo que está sucediendo. No hay corte por el momento. No, no hay corte. Hasta este momento no, pero nosotros la acompañamos a Mari a lo que ella... No, eso no va a hacer. Pero como mujeres, con empatía hacia Mari y además la problemática que es tan terrible lo que le está tocando vivir. Son dos niñas violadas por Benítez con antecedentes policiales y el tribunal de garantía le da la libertad, o sea la prisión domiciliaria, perdón.